Bueno, pues está de más decirles que el video anterior a estas compras lo voy a dejar aquí abajito en la caja de información para que pasen a checarlo después o antes de ver este video. Hola muñecas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión les traigo la segunda parte de las compras que hice en la tienda de Marlene Soto. Ella es una chica que vende por Facebook y también tiene su página en Instagram, pero realmente yo les recomiendo que vayan al perfil de Facebook porque ¿quién no tiene Facebook en esos tiempos? Y además de ello, ahí es donde sube realmente todos los productos que les llegan, las promociones que tiene, hace a veces en vivo, entonces ahí les conviene checar mejor los productos. Y bueno, como les digo, tiene a veces promociones y hay veces que conviene bastante aprovecharlas y les recomiendo mucho que chequen bien primero, hagan una lista y vean la disponibilidad de los productos para que así ella les diga cuáles tiene, cuáles no, los tonos. Es muy atenta la verdad y es que es eficaz en el trabajo que hace. Quiero mostrarles este producto que compré de la marca de Benefit para las cejas. Este producto es el Cabrao de Benefit. Es esta pomadita que tenía muchas ganas de probar una pomada. De hecho yo quería la de Anastasia, pero ahora en un tono más oscuro, pero no lo tenía. Entonces ella me dijo que tenía este de Benefit. Entonces también ha sido muy recomendado, dicen que es muy buena la brocha y así. Y la verdad es que ya que la vi no me gustó tanto la brocha, no la siento tan delgada como por ejemplo la de Tarte que tengo o la de MAC. Entonces pues bueno, la brocha no me gustó tanto, pero esperemos que la pomada salga bien, que finalmente es lo que importa. Y en la misma cajita del producto viene como su hojita, ¿no? Para explicarte lo que es, cómo funciona en muchos idiomas. Y bueno, esta la compré en el tono número 4. Me parece que ella tenía como 3 tonos. Entonces igual pueden checar la disponibilidad ahí con ella. Pero está muy bonita y tiene 3 gramos. Y el costo me parece que es, no sé si de 500 pesos, pero me parece que sí. Y bueno, otra cosa que tenía muchas ganas de probar era el fijador de la marca Urban Decay. Ahora, yo tengo el All Nighter, tengo dos All Nighter pequeñitos en la versión de viaje. Y tenía ganas, es muy bueno ese fijador de maquillaje, pero yo tenía ganas en esta ocasión de probar uno diferente porque Urban Decay tiene varios. Entonces decidí ponerme a investigar a qué se dedicaba cada uno, de qué se encargaba. Y decidí comprar este, que es el de Sleek. Y este se encarga básicamente del control de la grasa en el maquillaje. Y dice que tiene una temperatura, una tecnología que controla la temperatura en cuestión al maquillaje de la piel. Entonces, pues este como les digo, es en la, en el tamaño original. Viene en su cajita y todo, así que es original, no pasa nada, no hay ningún problema con esto. Y este cuesta 500 pesos. También una de las cosas que me moría de verdad por probar eran estas dos. Que son este, los glitters de, dice Glitter and Glow Liquid Eyeshadow de la marca Estila. Estas sombras estuvieron súper de moda, sobre todo el año pasado. Y yo no las compré porque de verdad decía, ¿en serio cuestan tanto? Entonces, me aguanté un poco, pero sin duda alguna que hubo un tiempo en el que unas chicas me decían, Liz, este, hace el, hace el video de, como que imitas el maquillaje de una youtuber famosa. Y quería imitar uno de Rosy McMichael y utilizaba una de estas. Y luego quise hacer el de otro youtuber y utilizaba una de estas y dije, o sea, no es posible. Entonces, ahora que las vi en su página, pregunté la disponibilidad. Yo quería tres, pero de las tres solamente tuvo dos que son estas. El primero es el tono Kitten Karma, que ese es el que tiene Rosy y el que creo que la mayoría de las personas que las han probado tiene. Y el otro es el que se llama Rose Gold Retro. Definitivamente todas están bellísimas. De una de estas les subí una historia a Instagram, luego, luego el día que me llegaron. Pero están súper padres porque tienen una pigmentación súper intensa. Y el glitter se ve impresionante. Entonces, este de aquí es Kitten Karma y este de aquí es Rose Gold Retro. Saben que me gusta mucho el Rose Gold, entonces por eso quise comprar este. Y el Kitten Karma es así como un hit, entonces era así como sí o sí comprarlo. Por eso fue que decidí pedirlo. Y el precio de cada uno es de 500 pesos. Pero en algún momento también manejó estos paquetes que eran así como pequeñitos. Que tenían esos pero en la versión chiquita y venían como más. Y pues obviamente te salen más económicos. Así que ustedes también pueden verificar si hay disponibilidad de ellos y pues ya los compran. Tengo otro iluminador de estos de Too Faced que se llaman Love Light. Estos son los iluminadores Prismatic. Yo ya tengo uno que es el Rosita. Que es este que tengo aquí, miren. Está súper bonito el empaque. Y la pigmentación está intensa. Este me gusta mucho, pero me gusta más solamente para utilizarlo como iluminador encima de mi rubor. Porque cuando lo pongo aquí en la nariz y así, pues sí se nota bastante que se ve pues como muy falso. Entonces este es el que yo ya tenía. Este de aquí abajito. Y es el Rye of Light. Les voy a dejar un poquito más el pigmento de este que ya tenía. Está muy muy bonito. Y vean como ya lo he utilizado. Ya ni siquiera se ve esta parte de aquí porque sí lo he utilizado casi diario. Y bueno, en esta ocasión decidí comprar el segundo. Creo que me parece que son tres, pero el otro ya no me llama tanto la atención. Y este se llama Blinded Be The Light. Y este es como doradito. Entonces este de hecho era el primero que quería comprar. Y una chava lo vendía en Facebook, pero me salió más barato así y nuevo. Entonces, y ya para que ustedes chequen bien cuál de los dos. La verdad es que siento que este me va a gustar como para el lagrimal, para la nariz y eso. Y el otro lo voy a utilizar para el rubor como siempre. Y pues sí chicas, eso es todo lo que les voy a mostrar por este video. Les voy a dejar el link al primer video que subí de estas compras. Y el siguiente creo que va a venir como que con el mismo look. Pero ya son las cosas que me faltan. Así que las de por allá y nos vemos en el siguiente video. Bye. Por cierto, que el gloss que traigo el día de hoy es este de Amoreshine Liquid Lip Color en el tono 10. Encantadora o encantada. Está muy bonito, miren. Eso sí, traten de no traer el cabello suelto porque siempre se pega y así.